Hola, mi nombre es Vanessa Tamay, soy egresada de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Riviera. Realmente fue muy grata en el cual no sólo hablamos o aprendíamos en las aulas, sino que podíamos ir a conferencias, que en este caso llegué a ir a lo que es Guadalajara, no sólo aprender más sobre la carrera, sino que también poder conocer ese lugar. En la forma de que gracias a la universidad pude aprender a relacionarme con las personas, no quedarme como en un stock, en solita, sino que aprender a cómo conversar con ellos para tener futuros clientes relacionados a la carrera. Los maestros, más que nada fueron los maestros porque yo realmente tuve unos maestros excepcionales que fueron de lo mejor, en el cual no sólo nos enseñaban en lo práctico, sino también lo teórico. Nos buscábamos la manera de cómo llegar a ser un gran diseñador. No sólo el hecho de crear un diseño y ya, sino para poder que sea factible y que tenga una razón. En el turismo donde vivimos, o sea que es Playa del Carmen, es algo muy importante, aunque no se crea que el diseño gráfico tiene que ver con el turismo, realmente sí influye, porque eso es lo que atrae al turismo y nos enseñaron a cómo poder impulsar ese área y cómo, más que nada, cómo podemos nosotros apoyar en el turismo de playa. La ventaja es que aprendes no sólo en lo teórico, sino que aprendes lo práctico, aprendes a cómo desarrollarte como diseñador y cómo poder desarrollar lo que es una idea o un pensamiento. Realmente el diseño viene de donde sea, desde una flor, desde un árbol, puedes crear lo que quieras. Y en este caso la universidad y los maestros nos enseñaron a cómo enfocarnos en ello. Fueron en la Universidad Riviera, tanto mis prácticas como mi servicio, y realmente fue una experiencia muy bonita, no sólo el hecho de poder aprender a desarrollarme, a realizar trabajos, ya como una profesión, sino las personas con las que conviví, porque las personas fueron muy buenas, me ayudaron mucho, y eso relacionó a lo que quería hacer, más que nada, e influyeron en mi vida. El mejor recuerdo, realmente tengo demasiados, son muchos, pero uno de ellos es, si no mal recuerdo, fue primer cuatrimestre. Todo el mes de noviembre, hicimos tanto fiestas, hicimos calaveritas, realizamos altares, en las fiestas hubo comida, hubo shows, hasta hubo cine. El hecho de poder hacer las fiestas, no sólo convivimos como grupo, sino también como universidad, donde entre todos pudimos celebrar algo, y ver lo que creó cada uno. ¡Gracias por ver el video!